Estado de Zacatecas Tierra de muy buenos charros Del compa Ederardo Hernández Este corrido les traigo Un goleador de los buenos Con hechos lo ha demostrado Es Jiménez del Teúl Su tierra es hombre de rancho Cuando llegó a California Él tenía 16 años Allá comenzó su historia Es donde más ha coleado Ederardo ha competido Con coleadores muy buenos Y aunque ha salido empatado Él siempre se va contento Y es que la tercera suerte Siempre se hace con respeto Ha coleado en varios cientos También en varios estados En Washington y Arizona Oregon y Colorado Pero este es Pico Rivera Donde más se le ha mirado Y un saludo Que va a ser bueno Que va a ser bueno coleando Para tumbar buen ganado Hay que tener buenos cuacos Ederardo y su caballo El mentado chocolate Se les mira muy seguros Allá donde quiera que anden Y es que hacen muy buen equipo Pa' redondear toros grandes De la vida en las coladas De Hernández les he cantado Él da gracias a su esposa Por los hijos que le ha dado Y a su tío Don Juan Hernández Por tanto que lo ha apoyado Aquí termino el corrido Que vivan los goleaderos Ya se despide el árido Un goleador de los buenos De Jiménez del Teúl Sacatecano por cierto